Mucho antes de cualquier pedido de vacancia, apoyé hombro a hombro al Ejecutivo durante el fenómeno del niño, sin pedir absolutamente nada a cambio. Jamás se negoció el indulto porque el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, ya lo tenía decidido y así lo expresó públicamente muchísimo antes de cualquier pedido o contexto de vacancia. De todo lo anterior, dejé pública constancia en artículos periodísticos y declaraciones publicadas en todos los medios importantes impresos, sin excepción. Señores magistrados, y lo digo con el corazón en mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular, ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política. No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres, pero en forma especial a mi madre, porque desde el año 2018 estuve a mi lado. En cada una de las sesiones que asistí y pude ver cómo poco a poco se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento el 8 de diciembre del año pasado. Aunque no esté presente físicamente aquí, sé que mi madre está dentro de mí, en mi corazón. La siento conmigo. Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministro de Estado, ninguno me incrimina. Honorables magistrados, las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal. Son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso. Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia. Así como tampoco hubo negociación del indulto, ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la ley de presupuesto, porque eso era competencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. El señor Mamani jamás entregó la fuente original del video que él ofrece, y donde según él aparezco yo, y en lo poco que hay, no se aprecia ningún tipo de ofrecimiento, negociado o acto irregular que pudiera ser considerado delito, ya que los videos han sido totalmente manipulados, editados, con cortes abruptos, puestos a disposición de la Fiscalía en un DVD después de 22 días. Todos los peritos oficiales así lo han confirmado. No hay continuidad, no existe una secuencia lógica entre el REC 1 y el REC 2. Las contradicciones del señor Mamani en todas sus declaraciones son innumerables, todo un rosario de contradicciones. Lamentablemente, su fallecimiento frustra nuestro derecho a contrainterrogar, nuestro derecho a contradictorio, respetuosamente solicito a ustedes, honorables jueces, que tengan en cuenta todo lo expuesto e impartan justicia conforme a ley, desestimando en todo sentido la tesis fiscal. Muchas gracias por su atención.